que quiero tratar en el día de hoy. Yo creo que es la noticia del día, una vez repasado Dauphiné con esa victoria de Derek Guy, el tema importante, el tema candente, está en las declaraciones que ha ofrecido Tadej Pogacar en el podcast de Geraint Thomas. Ha hablado después de compartir podio en Roma, se ha sentado a la mesa con el bueno de Geraint Thomas y han hablado, además del Giro de Italia, de cómo considera que ha ganado Giro de Italia, etcétera, etcétera, que eso ya es pasado, sobre el futuro más inmediato, futuro más inmediato que tiene nombre claro y color claro. Tour de Francia, Mallota Amarillo. Y ha hablado de los rivales, ha hablado de Jonas Vingegaard, ha hablado de Renko Ebenepul y ha hablado de Primo Roglic. Los cuatro fantásticos, como yo digo, de cara al próximo Tour de Francia que arranca el 29 de junio en Florencia. No se ha cortado, ha dicho cosas claras y vamos a repasarlo en nada. Primero, ha confirmado el equipo, que yo creo que todo el mundo lo teníamos claro, que va a llevar el UAE Team Emirates al Tour de Francia 2024. Y el equipo, y utilizo por aquí grafía grafía o gráfico que ha subido EuroCore en el día de hoy es este. Y quiero leer las primeras reacciones por el chat de Twitch y por los comentarios de YouTube. Tadej Pogacar estaría acompañado por Juan Ayuso, Adam Yates, Marc Soler, Pavel Sivakov, Tim Valens, Neil Pollitt y Joel Meid. Ese sería el equipo que el 29 de junio va a presentar el UAE Team Emirates en Florencia, con el objetivo, lógicamente, único objetivo de que Tadej Pogacar consiga el doblete Giro Tour y que vuelva a recuperar el maillot amarillo que no tiene en su poder desde el año 2021, cuando ganó su segundo Tour de Francia y antes de encontrarse con el bueno de Jonas Wenger. La verdad es que el equipo es una pasada. O sea, Adam Yates ya ha sido su gregario en el Tour de Francia. Es verdad que en los Tour de Francia que no ha ganado, en los Tour de Francia que no ha ganado, pero Adam Yates se subió al podio del último Tour de Francia, el de 2023. Tiene a gente también que ya ha corrido con él en el Tour de Francia, como Marc Soler. Tiene ciclistas que llevan años en el equipo, pero que no han corrido en Tour de Francia, como Joao Almeida y Juan Ayuso, que yo creo que son los dos que más dudas pueden levantar en cuanto a cómo podrían trabajar para Tadej Pogacar. Y luego tiene dos fichajes y medio. ¿Por qué digo lo de dos fichajes y medio? Porque Pavel Sivakov y Neil Pollitt son refuerzos de este año y que entran directamente en el equipo para el Tour. Es decir, son fichajes que han hecho para el equipo de Tadej Pogacar para el Tour de Francia y el medio es Team Valence. Y digo lo de medio, no faltándole al respeto, sino porque fue fichado el año pasado para esto y por la caída que sufrió en la primavera no pudo estar con Tadej Pogacar en el Tour de Francia. Así que... Bueno, pues equipazo. Pero claro, se abre también la interrogación de... ¿Puede haber problemas dentro del equipo si las cosas no van bien? Pues no lo sabemos. Y no lo sabremos hasta que se vaya desarrollando el Tour de Francia. Javi dice, Puff, cinco líderes en el 90% de los equipos del pelotón. Un gallinero con demasiados gallos, dice el Ereire. Menudo equipazo, dice Noli. Toquero, equipazo. Si todos van a una, buena apreciación. Susti, equipazo de lujo. Chava, si va con mesobra ahí, pero menudo descarte también. Bueno, ha sido fichado para ellos, Chava. Javi, lo que está claro es que si en vez de Pogacar el líder fuese un Roglic o Renko, saltarían chispas. Sí, por no verlo tan claro, ¿no? Sí, quizás sí, quizás sí. Quizás lleves bastante... bastante... ¿Pero qué ha dicho Tadej sobre esto? Ha confirmado, ya digo, repito, ha hablado en las últimas horas en el podcast de Grain Thomas, es donde se han sacado todas estas declaraciones, ¿vale? Ha hablado sobre estos ciclistas uno a uno. Dice, Jade es mi mano derecha, Ayuso y Almeida serán como supervivientes en la montaña, Soler y Sivakov son los grandes hombres de la montaña y también pueden hacer algo en llano. Y luego tienes Abelens y Polly. También me da un poco de miedo, dice riendo. Imagino que por el equipazo en sí que va a llevar, ¿no? por el equipazo en sí que va a llevar. Yo creo que este respeto no le da nada, pero bueno. Lo decía un poco en plan, en plan, en plan bro. Eso el primer tema que ha tratado dentro de ese podcast, ya digo, de Grain Thomas, que ha hecho el último episodio, que tenéis por ahí por si queréis echar un rato y escucharlo, porque aparte de lo que vamos a hablar aquí, ha hablado de más cosas, ¿vale? Ha hablado de más cosas, yo digo que habla también del Giro de Italia que ha ganado, etcétera, 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 pero bueno, eso me quedo como que es más pasado que otra cosa. ¿Qué ha dicho del tema principal que es Jonas Vingegaard, ¿vale? ¿Qué ha dicho de su gran rival en las dos últimas ediciones del Tour de Francia que además han acabado con victoria para su rival y no para el propio Tadej Pogacar? Pues bien, se ha referido a la situación de Jonas Vingegaard después de la caída que sufrió en Itzulia el pasado mes de abril y ha dicho o le ha preguntado Geraint Thomas directamente Tadej, ¿piensas que Jonas Vingegaard estará listo a tiempo para el Tour de Francia? Y Pogacar ha contestado creo que sí. Pudo volver a andar en bicicleta bastante rápido después de salir del hospital. Si vuelve a sentirse cómodo sobre la bici creo que podrá empezar en buena forma. Tiene que alcanzar su peso en carrera pero no creo que eso sea un problema directamente. No se corta y dice que piensa que va a estar al 100%. Yo ya sabéis lo que hemos ido hablando y lo que hablamos ayer con Antonio Campos. Opinión de Antonio Campos, ¿vale? Sin tener información pero Pogacar va por la misma línea. La verdad Pogacar va por la misma línea. Vingegaard tiene que estar trabajando ya a full. La caída fue muy importante, sí, pero la recuperación parece que ha ido bien que ha ido bien como se esperaba o mejor incluso de lo que se esperaba y está en altitud. O sea, Jonas Vingegaard lleva una semana ya en altura. la de Pogacar ha empezado hoy me parece la concentración en Isola 2000. ¿Vale? La verdad que uno viene del Giro y el otro viene de sufrir una caída importante y está recuperándose. Vale. Pero creo que Pogacar en este caso no se corta para nada y da su opinión y lo deja claro. ¿Vale? Que Anto creo que era el que estaba preguntando por ahí qué había dicho. Marco también preguntaba por ahí qué pasaba con con Vingegaard porque ha hablado Pogacar y que ha dicho que él sí cree que va a estar preparado para una lucha en el Tour de France. ¿Vale? Pero no ha sido de lo único que ha hablado o del único que ha hablado porque también ha hablado en esta entrevista en esta charla con Geraint Thomas en el podcast del galés sobre los otros dos grandes rivales que conforman ya los cuatro fantásticos Renko Evenepoel y Primo Roglic ha dicho literalmente Evenepoel volará además estará muy motivado al igual que Roglic parece que estarán preparados al 100% para el inicio del Tour de este año ¿Vale? Sobre Roglic dice es un comienzo difícil bueno perdón sobre el arranque en Italia Florencia Rimini y demás es un comienzo difícil pero todavía no lo he pensado realmente cómo va a afrontar el inicio del Tour el año pasado fuimos muy agresivos en Bilbao acordados de las primeras etapas que vivimos que fue una auténtica gozada pero quizás recibimos un poco de boomerang a cambio ojo el año pasado empezamos muy fuerte y luego nos vino el tío del mazo la forma tampoco era muy buena entonces tenemos que pensar de nuevo en lo que vamos a hacer el primer día son 210 kilómetros rectos con 4 subidas consecutivas y el segundo día tenemos San Luca del Giro de la Emilia después de eso el Galivier ya se encuentra en la cuarta etapa es una buena etapa quiero vengarme allí del Tour 2022 sería bueno pero la línea de meta está bajando en el final del Tour el final del Tour también es duro es brutal y sobre rivales Evenepul tendrá que hacer su jugada principalmente al principio pero Roglic primero mirará y luego volará en los últimos días es bueno ver finalmente a Renko en el Tour cuando se convirtió en campeón del mundo pensé joder hay que hacer el Tour pero no lo hizo lo trató de picar imagino a lo que se refiere por ahí el bueno de Tade bueno declaraciones yo creo que jugosas declaraciones yo creo que jugosas seguíais hablando por aquí de de el equipo del UAE y demás dice Paul Luke le preguntó Luke Rowe es verdad estaba también en el podcast le preguntó cómo de cansado acabó el Giro del 1 a 10 dijo que entre 6 y 7 mientras que toma 10 bueno yo creo que eso ya más o menos nos podíamos hacer una idea yo creo que por lo que habíamos visto más o menos nos podíamos hacer una idea pero bueno lo ha escuchado entero ha escuchado entero el podcast Paul no sé si relacionado con Bingegaard con Roglic con Evenepul sobre el Tour dice algo más además de lo que de lo que refleja por aquí Weresfield no sé si lo has podido escuchar entero o no pero ya digo no sé si refleja algo más de lo que de lo que ha reflejado por aquí de lo que ha reflejado por aquí Weresfield yo creo que más o menos lo recogerá todo me faltan los últimos 10 minutos y estaba hablando ya de Tour de Francia ahí o antes o que faltaba por ahí por hablar lo que iba a hablar en esa última parte bueno ¿qué os ha parecido? ¿qué os parecen esas declaraciones por ahí de Taddy Pogaccia? repito le preguntan literalmente ¿estará listo a tiempo por Bingegaard? y dice creo que sí pudo volver a andar en bicicleta bastante rápido después de salir del hospital si vuelve a sentirse cómodo sobre la bici creo que podrá empezar el Tour en buena forma tiene que alcanzar su peso en carrera pero no creo que eso sea un problema sobre Evenepul dice que volará Renko además estará muy motivado al igual que Roglic parece que están preparados al 100% para el inicio de este año habla Pogaccia de que el año pasado no dice que se arrepiente pero bueno que el año pasado el Tour empezó muy fuerte con las etapas de País Vasco y luego le pasó lo que le pasó que igual este Tour de Francia puede arrancar de una manera distinta pero que no lo ha pensado todavía habla de las primeras etapas destaca la del Galivier destaca la del Galivier cuarto día pero dice que acaba para abajo o acaba abajo y que en general en línea general el final es muy duro es brutal dice y bueno habla de las tácticas de Evenepul y Roglic dice que Evenepul tiene que buscar volar desde el principio ¿vale? mientras que Roglic él piensa que va a mirar y en la última parte del Tour puede ser donde él lo vaya a intentar habla de Roglic en este caso ¿vale? pero bueno yo creo que habla bastante claro creo que habla bastante claro que por primera vez dijo haber corrido etapas de forma conservadora cosa que no había hecho nunca en su carrera profesional del giro ¿no? del giro ¿no? eso me imagino que del giro de todos aprende al final es joven sí la verdad que sí yo creo que ahí puede sacar bastante o se pueden sacar bastantes conclusiones se pueden sacar bastantes conclusiones no sé declaraciones jugosas por lo que digo porque no solo habla de rivales sino también habla un poco de la táctica que puede llevar en el Tour de Francia también dependerá lógicamente de cómo vea los rivales que tiene yo creo que eso también lo hizo en el giro ¿no? en el giro vio que no iba a tener rivales por la malla rosa o rivales importantes por la malla rosa y fue bueno pues fue poquito a poco fue poquito a poco dio las exhibiciones que dio puntuales trató de ganar las máximas etapas posibles aunque podía haber ganado más en el Tour que pues teóricamente sí que va a encontrar rivales que puedan estar a su nivel la gran duda será ¿a qué nivel va a estar o puede estar Jonas Vingega pero en ese segundo escalón o medio escalón por debajo debería de estar Renko debería de estar Roglic en otro medio escalón debería de estar Ayuso aunque sea su compañero Carlos Rodríguez hay más ciclistas por ahí ¿no? hay más ciclistas por ahí Enric Mas a ver en qué escalón está Richard Carapaz a ver en qué escalón está teóricamente va al Tour de Francia que es donde se van a juntar los mejores ciclistas del panorama internacional a ver si encuentra rival o si no encuentra rival ya digo para mí ojalá Jonas Vingegaard esté en la mejor forma posible para pelear con con Pogacar porque creo que podemos ver un Tour de Francia espectacular ¿vale? espero vuestros comentarios por ahí por el vídeo de YouTube también ¿vale? que los subiré cuando acabemos de ir Noli yo no me creo que en las primeras etapas no quieras saber cómo está el bueno de Vingegaard y más con las primeras etapas que hay ¿no? ya tendremos tiempo de ver recorrido de Tour de Francia tendremos tiempo de ver pero el cuarto día el Galivier el tercer día el mismo ha dicho que hay una buena etapa de montaña también bueno lo probará la primera semana dice Ujallán bueno debería 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 ¿no? a ver cómo están todos y a ver sobre todo cómo está su su máximo rival pero bueno él dice que todavía no ha planteado qué es lo que va a hacer o cómo va a plantear el Tour de Francia ¿no? ha dicho que no todavía no lo tiene no lo tiene no lo tiene pensado a ver nos salta por ahí una renovación de suscripción que me ha saltado aquí a la fuente de actividad de OBS pero creo que no ha saltado ¿no? bueno yo se lo doy Río que ne vea gracias tío 11 meses dejándose el nivel 1 a ver si salta por ahí a ver si salta por ahí que no ha saltado no sé si saltará ahora no pero 11 meses 11 meses mira te tiro un aplauso por ahí bueno salta la alerta yo te lo tiro por ahí 11 meses con el nivel 1 gracias Río muchísimas gracias este mes hay sorteo que lo he dicho este mes hay sorteo pero tengo que hacer todavía el gráfico por ahí la gracia y la imagen y mañana 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 en el directo tendréis la imagen la imagen ¿vale? algo más que queráis detallar comentar o no comentar de de lo que de lo que ha hablado Taddy Pogacar en ese podcast con Geraint Thomas yo creo que ha quedado bastante claro ¿no? si algo va a tener este tour es que en principio van a estar todos nadie se va a reservar ya pero Javi esto es como todo el ciclismo 2 más 2 no son 4 entonces ¿van a estar todos? sí ¿en qué situación va a estar cada uno? no lo sabemos no lo sabemos ¿no? pero bueno a fin de cuentas esto también es el ciclismo ¿no? el año pasado estábamos en una situación similar pero con Taddy Pogacar ¿no? cómo iba a llegar Taddy Pogacar después de la caída después de la situación con la muñeca sí que había hecho concentración en altura aquí en Sierra Nevada yo lo vi de hecho y demás pero 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 bueno pues ¿llegó bien? sí ¿llegó para luchar en la última semana y media el Tour de Francia con Jonas Wiengegaard? no ¿va a pasar lo mismo con Jonas Wiengegaard este año? o sea al revés pues no lo sabemos pero tampoco estaba Renko tampoco estaba Roglic era distinto sí el año pasado no fue ni Roglic ni Renko correcto sí 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 correcto pero claro la gran duda de los dos es si va a estar a nivel de Taddy Pogacar también que se iba a teñir el pelo de Rosa no joda pero que tenía que descolorárselo antes y no le daba tiempo vaya vaya no ha tenido tiempo no ha tenido tiempo bueno ha estado unos días en casa sí que yo creo que le habrá podido dar tiempo ya no ya está concentrado en altura en Isola 2000 en Isola 2000 ya está concentrado en altura el bueno de de Taddy Pogacar el bueno de de Taddy Pogacar